Bueno, pues aquí me tenéis. Quiero dedicar con mucho cariño este tema que voy a hacer de Pink Floyd. Se llama Will You Was Here. Ojalá estuvieras aquí. Aunque ellos no lo aplican a lo que yo quiero dirigir la atención, pero sí la frase ojalá estuviera aquí para mí aplica a aquellas personas que tienen el Alzheimer y que de una forma u otra, aunque están con nosotros, no están aquí con nosotros. Entonces yo quería contribuir y estoy seguro que también todos vosotros en hacer este tema tan bonito de Pink Floyd, dedicado a ellos con mucho cariño. ¡Gracias! 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 con mi música, si a alguno les llega este mensaje de parte de todos nosotros, de vosotros y míos, a aquellas personas que todavía tienen un poquito y lo pueden escuchar, como he dicho al principio, con mucho cariño.